Me ha vuelto a pasar y no pasa nada Me ha vuelto a pasar, no sé ni por qué me ama Es que no puedo ni pensar, solo ella me llama Solo ella me quiere y no sé ni cómo se llama Y es que me ha vuelto a pasar y no pasa nada Me ha vuelto a pasar, no sé ni por qué me ama Es que no puedo ni pensar, solo ella me llama Solo ella me quiere y no sé ni cómo se llama Y yo estoy contento, contento, ahora sé lo que tengo, tengo Ella sabe que valgo, valgo, aunque me ponga violento, lento Ella sabe que yo la quiero solo por lo que tiene adentro Ella sabe que yo me muero si me dice que no la tengo Y la verdad, lo pones tan difícil, se hace la dura Pero sé que está aquí si su mirada de hielo hace que todo esté freezing Pero cuando la pruebo me parece delicioso Dime que tengo que demostrarte, dime cómo puedo engancharte Me flipa el sol de vacilarte, noto que quieres acercarte hacia mí Tú solo di que lo quieres así, tocándonos todos, rozando mi cuerpo Esperando el momento que pueda sentir Me ha vuelto a pasar y no pasa nada Me ha vuelto a pasar, no sé ni por qué me ama Es que no puedo ni pensar, solo ella me llama Solo ella me quiere y no sé ni cómo se llama Y es que me ha vuelto a pasar 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 Me ha vuelto a pasar y no pasa nada Me ha vuelto a pasar, no sé ni por qué me ama Es que no puedo ni pensar, solo ella me llama Solo ella me quiere y no sé ni cómo se llama Y es que me ha vuelto a pasar Y no pasa nada, me ha vuelto a pasar No sé ni por qué me ama Es que no puedo ni pensar, solo ella me llama Solo ella me quiere y no sé ni cómo se llama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!